¿Están a favor de la reforma? Velázquez Quesquén señala que el APRA está a favor de aprobar las reformas pendientes como la bicameralidad y la no reelección congresal. ¿Dicen no a la inmunidad? Verónica Mendoza considera que la inmunidad parlamentaria debería incluirse en la reforma constitucional con la intención de votarse en un referéndum. A lo hecho pecho. Miguel Pérez, abogado del expresidente Fujimori, manifestó que la revisión del indulto humanitario no se podrá realizar porque ya es cosa juzgada. Vizcarra se agarra del parlamento. El congresista Armando Villanueva manifestó en UCI Noticias Hermanitos en las buenas y en las malas. El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, dispuso una investigación contra Hugo Velásquez por haber coordinado una resolución a favor de César Inostrosa.